Sí, feliz. Era un partido que necesitaba para coger confianza. El equipo necesitaba una victoria delante de nuestra gente para que la gente esté con nosotros. Hemos tenido una mala racha, pero esto pasa en el fútbol y hay que estar todos juntos, porque si no estamos todos juntos va a ser mucho más difícil y creo que este es el camino. El domingo tenemos ya otro reto que es ganar en el campo del Levante, que es un equipo que está bien y hay que ir a por todos y sacar los tres puntos de Valencia. Sí, supone muchísimo porque necesitamos esta victoria, sobre todo lo anímico, coger confianza. Mucha gente nueva que no sabe lo que es jugar en el Sánchez-Pihua. Nuestra gente así te exige mucho. Hay que saber jugar cuando se está perdiendo y jugar con confianza, personalidad, seguir, seguir, porque al final el camino es este y para ganar hay que seguir peleando siempre. Claro, sí, nosotros sabemos que cuando nuestra gente está con nosotros jugamos con uno más y cuando es así creo que es muy complicado que nos gane en nuestro campo, en nuestro fortín y creo que es este el camino. Es mucha responsabilidad de ser uno de los capitanes del Sevilla Fútbol Club. Llevo muchos años siendo capitan, uno de los capitanes y es un orgullo pero una responsabilidad muy grande. Sí, es fundamental ganar y ganar en Liga, lo necesitamos y vamos a plantear bien el partido para poder sacar los tres puntos.